... Sebastián, ¿cómo estás? Lucas Romero para echar la técnica. Bueno, un análisis de este partido. Bueno, yo creo que hicimos un buen primer tiempo, que merecimos irnos al descanso en ventaja, creo que las situaciones las tuvimos. Y después nos costó más, evidentemente, cuando uno no abre el partido, el sumatiempo fue más difícil, también nos cansamos un poco, creo que el primer tiempo funcionó muy bien la presión otra vez, y robamos pelotas en el primer tercio del campo, que era lo que queríamos hacer. Pero nos está faltando meterla y es difícil cuando eso sucede, porque si uno se pone en ventaja el primer tiempo, el segundo tiempo iba a ser distinto. Pero son todas sus posiciones, la realidad es que no lo compartimos y eso no nos está pesando. Gonzalo Calvigioni, Estadio 3, Se te queda en el 3, Rosario. La realidad es que no convirtieron ni hace 7 partidos que no ganan en Liga. ¿Cómo estaba usted en cuanto a esa situación que dijo, con fuerza para revertir este presente? Yo estoy bien, yo de mientras vea que los jugadores dan el máximo y lo están haciendo, yo estoy bien. A mí me preocuparía si los muchachos no dan signos de querer salir de este momento, y ellos lo están haciendo absolutamente todo. Entonces, las cosas suceden y por supuesto que duelen, y duelen muchísimo, pero hay que levantarse, hay que seguir, esto es así, es fútbol. Y yo entiendo el descontento de la gente, por supuesto que lo entiendo. Pero bueno, son situaciones que suceden, queríamos ganarlo, tuvimos creo que chance de ganarlo y merecimos ganarlo, pero no lo hicimos. Es Sebastián Pegado, lo que te preguntaba el colega, para Radio 2 te pregunto. Para responder a la gente, que hizo un pedido muy claro al final del partido, ¿qué elementos positivos encontraste en los últimos partidos para, bueno, sostener este encargo? Yo no tengo que responder nada, la gente del equipo tiene que responder. Yo no me voy a pelear con la gente, ni en mi idea, ni tampoco lo voy a hacer jamás. Soy respetuoso. Yo creo que en los últimos dos partidos mejoramos muchísimo, muchísimo. No nos alcanzó para ganar, bueno, no nos alcanzó, seguramente tendríamos que mejorar más todavía. Pero yo no tengo nada que responder a la gente, porque la gente es soberana y la gente es la que elige si criticar o aplaudir, y esto es así, el primer tiempo creo que no fuimos aplaudidos. Y después pasa, obviamente, porque si vos venís de no ganar muchos partidos, estas cosas suceden. Hace muchos años que estoy en el fútbol, y yo sé que esto sucede así, y es así. Así que yo creo que la única respuesta es que el equipo juegue mejor todavía y podamos convertir. Sebastián Franco, Marega para Pressing Deportivo por la C928-9, estamos en vivo. Quiero preguntarte dos cosas. Primero, ¿qué importancia tiene el equipo Juan Ignacio y Carlos Ramírez, el tenastero que hoy nuevamente salió en el segundo tiempo? ¿Qué tan importante es el número 99? ¿Y por qué crees que hoy cayeron en el segundo tiempo? Gracias. ¿Qué tan importante? Bueno, es nuestro goleador. Evidentemente, no están en su mejor momento, y esto sucede, pero es nuestro goleador. Y también la realidad es que tenemos que improvisar cuando él sale con Mateo, con Mateo Siluetti. el Juanchón se está recuperando para poder hacer fuerza también y para que él, de alguna manera, recupere su forma. Yo creo que cuando llegó hizo muchos goles, también hizo gole en cancha a Cervenzo, hizo gole con Barracas. Él tiene que recuperar otra vez su forma y él lo sabe. yo creo que va a volver a estar bien y lo que le falta es convertir como todo nueve. Cuando uno no convierte, esas cosas empiezan a jugar. Me parece que es un muy buen delantero. Sebastián, acá, Valentín de Masi en vivo para el ET3. Quería preguntarte por la diferencia que hay entre el primer tiempo y el segundo tiempo. Creo que fue más parecido al partido con Central-Córdoba en ese sentido. Si cambia la intensidad porque los jugadores ofensivos hacen mucho desgaste en la primera etapa. No, los jugadores ofensivos, no, el equipo hace desgaste en la primera etapa. Porque cuando vos haces ese desgaste, lo normal es que te pongas ventaja. Cuando vos haces una presión tan alta y la sostenés durante 45 minutos, que no fueron 45, ahora han sido 40. Pero yo creo que el equipo ahí tiene que sacar una ventaja. Y después, desde ahí, manejas el partido. Cuando eso no sucede, es normal que, bueno, no se puede presionar 90 minutos todo el tiempo. Por eso, tenés que empezar a cambiar porque también empieza la fatiga. Y después, porque entra a ser una desesperación que es normal y natural por la situación en la que estamos. Pero, pero no creo que sea por otra cosa. Yo creo que si hubiésemos convertido podríamos sostenerlo de otra manera. Y el jugador lo siente, eso, obviamente. Sebastián, acá, Lucio Santínez, para Soy Lepro, Soy Lepro, Soy Lepro y Lepro y Negra. Quería consultarte, en la semana se confirmó la desvinculación del club de Ariel Michalautos y la llegada del Mago Capria. Quiero saber cuál era tu relación profesional con Ariel y qué se charló con el Mago Capria. Cómo es tu relación y cuál es el día a día con cada uno. Cómo fue con Ariel y cómo será con Capria. La decisión en cuanto a lo del director deportivo la tomó el club, exclusivamente del club. Yo siempre tuve una relación correcta y espero seguir teniéndola. La conozco, obviamente, a Rubén hace muchos años y recién se presentó ayer. Así que es muy poco el tiempo para contestarte me parece esta pregunta. Sebastián, acá al fondo, Agustín Malo Estiti. Recién de paso que te preguntaba por Rubén Capria. Falta una semana para que finalice el mercado de pases. ¿Crees que le falta algo a este equipo en esta última semana que queda para incorporar? Yo creo que todos los equipos están incorporando y seguramente nosotros veremos alguna situación. Pero viene agarrado de la pregunta anterior. Por supuesto que hay que juntarse con Rubén y eso se charlará y por supuesto con los directivos. Claro está.